¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo desafío asiático y hoy es una clase muy especial ya que me acompaña las chicas del reto 12 semanas, ¡tú puedes más! ¡Hola chicas! ¡Hola! Quédate con nosotras porque se viene una super clase de desafío asiático ¡comenzamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a empezar con el calentamiento, relaja la espalda, aprieta el abdomen y mueve esa cinturita, ombligo para adentro en todo momento ¡Ese equipo como mola se merece una ola! ¡Atención! Seguimos con el movimiento de cintura igual y los brazos ahí ¡Ay! Exagera el movimiento Vamos a ir subiendo la intensidad poco a poco ¡Vamos! ¿Vale? Baja un poquito el codo ¡Ay! Siguiendo el movimiento, un poquito solo ¡Sigue, sigue! ¡Bien, bien! ¡Ánimo! ¡Fuerte! ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vamos a salir! ¡No dejes de moverte! ¡Estira esa espalda! ¡Un poquito más! ¡Sigue, sigue! No te pongas tan seria Atención porque nos vamos con los brazos hasta arriba Un, dos, un, dos Muy bien, poquito a poco Este cuerpo, serrano Venga, vamos, vamos Ocho más, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres Quédate ahí Venga, exagera el movimiento, vamos Vamos, chicas Venga, estas cinturitas, muy bien Fuerte Vamos, tú puedes más Qué bien lo hacéis Acompaña el movimiento Venga, vamos a actuar Venga, fuerte, fuerte Muy bien, un poquito más Sigue, sigue, fuerte Este equipo, ¿eh? Menuda chica Arriba No queremos braza No, 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 no Muévelo, braza Acompaña el movimiento Ánimo, esta clase la puede hacer todo el mundo Vamos Venga, exagera, exagera Un poquito más Fíjate Fíjate Vamos a ir Haz tempo así A un lado Y aprieta esas bollas No queremos michelines No queremos, ¿no? Vámonos arriba Venga, no te pongas tan seria Sonríe Vámonos al otro lado Aprieta ese abdomen Y esa sonrisa Vamos Hay que alegrarte haciendo ejercicio Vamos Este equipo, tú puedes más Vale, arriba Vamos a bajar Un poquito Venga, báilatelo Como tú sabes, mami Recoja el brazo Vamos Estira la espalda Saca el pechote Ahí Ejercicios asiáticos El mejor método Para la pérdida de grasa Más de un millón de personas Han perdido una barbaridad de peso Vamos Exagéralo ¿Verdad que sí, Maika? ¿Cuántos llevas perdido? Trece ¿Cuántos? Trece ¡Uh! Trece kilazos Menos Enhorabuena Arantxa, ¿cuántos? Diecinueve ¡Diecinueve! ¡Guau! ¡Vamos, Elena! ¿Cuántos llevas tú? Quince kilos por menos ¡Madre mía! ¡Quince kilos! Parecen otras chicas ¿Y Tamara? Doce ¡Madre mía! Doce kilazos ¡Irene! Trece ¡Trece! Dios En total Casi ¿Cuántos? Cien kilazos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Somos unas máquinas de matar ¡Uh! Venga, mis chicas En busca de nuestra mejor versión Lo vamos a conseguir Ya lo estamos consiguiendo ¿Quieres formar parte? Únete a nosotras ¡Vamos! ¡Fuerte! Un poquito más Cuidate sudando ¿Alguien más sudando por aquí? Venga, exagera ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡No lo oigo! ¡A ver, a ver! ¡Estamos muy locas! ¡Oh! Un poquito más Un segundo Estira ahí, vamos Cuando lo tengas controlado Con energía Un poquito más Un, dos, tres Quédate ahí, guau Qué bien lo hacemos, eh Venga, exagera esta cinturita avispa Vamos a quemar esa grasa Que no queremos, no la queremos Relaja los brazos Báilatelo, venga, venga, vamos Suelta, suelta, suelta Vamos, con energía, con actitud No puedes más Fuerte Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta Sigue, sigue Vamos con Maika Elena Irene Tamala Y Arantxa Chicas Vamos, sigue Que se acaba Vamos a terminar la clase Estos brazos, sigo Venga, sigue, sigue Fuerte Fuerte Agarray Vamos aquí Esa cinturita Acerco así Vamos ahí Se acaba ya, eh Vamos a terminar en nada Bras arriba Vámonos Vamos Fuerte Venga, exagéralo Tú puedes más Sí, sí Muy bien, Irene Muy bien tapar, vamos Vamos, Elena Y esas sonrisas de Elena Me encantan todo momento, eh Vamos Muy bien, Maika Y Arantxa Venga, 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 venga Bien Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Cámbiate ahí Fuerte Muy bien Primero La cintura Cuando lo tenemos Movemos el brazo un poquito Bien Fuerte Exagera el movimiento Un poquito más Cambio ahí Fuerte Muy bien Baja el codo ahí Baja el codo ahí ¿Cómo vais? Están muy calladas Están chicas, eh Qué citargo Vamos, chicas Están cortadas Porque es la primera clase Pero en las próximas voy a enterarse Unas cachondas Cambio 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 Acompaña Acompaña Vamos a por el final de la clase ¿Sí? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Un poquito más Sigue Están cortos Vamos Mira Pintura Venga Cada uno como le salga Si quieres más sexy, más sexy Y si no, más automédicos Como quieras A ver, a ver Madre mía Esos cuerpos, esas cinturitas Un poquito más, ahí Ocho Al otro lado A la izquierda, esa más complicada ¿O no? ¡Vamos, Maika! ¡Toma! Mira, que se acaba la clase Que se acaba, que se acaba Vamos, baja un poquito Toma Ocho, siete, seis Cinco, cuatro Vamos a por el final de la clase V Venga Se acaba Mueve los brazos Los puños cerrados Y el ombligo para adentro El final ¡Vamos! Venga, camina Camina ahí ¡Pam, pam, 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 pam! Muy bien Un poquito más Que se acaba ¿Cómo estáis? Bien, bien Cuatro Tres Venga, rápido Rápido Venga, cada uno como pueda Es el final de la clase No te vayas No te vayas Quédate con nosotras Se acaba la clase, ¿vale? Tenemos un minuto aquí ¿Vale? Ellas pueden Y si ellas pueden Y yo también Tú también No te vayas Quédate Mira, mira, mírala Mueve los brazos Muy bien Perfecto Un poquito más ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos, chicas! ¡Somos un equipazo! ¿A que sí? Vamos a contar Diez juntas Uno Dos Por ahí Tres Tres Cuatro Cinco Tres 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 Otros Tres 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 Estira todo lo que pueda Un poquito la espalda Barbilla el pecho Alarga, alarga, alarga los brazos Muy bien Ahora un poquito aquí la pierna Cambio Un poquito de estiramiento Subimos, suelta, suelta, suelta Y un aplauso Un aplauso Como veis Un nuevo desafío asiático Facilito Pero intenso Ideal si eres principiante Muchas gracias por acompañarnos Y muchas gracias chicas Por acompañarme en la primera clase Empezando desde cero Desafío asiático Con el equipo Tú puedes más Muchas gracias No olvides dejarme tu like Y comentarios abajo Por cierto Déjame en comentarios Si quieres Que las chicas salgan En más videos Con todas nosotras Un beso Un beso Adiós 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 Adiós